Mira, hay poca gente que sale a trabajar fuera, se ha logrado, hay muchos emprendimientos en la zona, entonces eso crea empleo para tareas de campo, tareas de cultivo, y tratamos de los vecinos de acá de ganarnos la vida en el pueblo, que es justamente lo que queremos, vivir en nuestra burbuja. Apostamos por traer a gente de nuestro departamento que tenemos artistas muy buenos, tenemos Abraucano, tenemos Los Sabrosos, Vanessa Olivera, Luciano Malo Subanda, el dúo Lucero, tenemos amplio y varios géneros musicales, entonces tratamos de traer a la gente de nuestro departamento.